¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las 9 de la noche con 7 minutos. Por ahora no estoy percibiendo ningún movimiento, afortunadamente. Normalmente suena la alerta con unos segundos de anticipación. Es decir, que ahorita usted tiene algunos segundos para poder evacuar el lugar en donde esté. Con calma hágalo sin dudar y simplemente tome su cubrebocas. En todo caso podrá tomar también, por ejemplo, su celular que será necesario. Ya se percibe un ligero movimiento, Paola. Se está percibiendo un ligero movimiento a esta hora. En nuestro estudio se percibe. No es tan fuerte por ahora, pero voy a esperar toda esta información. Por ahora, quienes no han podido desalojar, es mejor que durante ya el desarrollo, el transcurso del sismo, se queden en donde están y se resguarden con los lugares o en los lugares en donde ya sabemos debemos resguardarnos. Quienes alcanzaron a salir, esperen por favor a que pase el sismo y estaremos nosotros contactando a las autoridades de protección civil para que nos digan cuándo es el momento adecuado para poder regresar. Esto que estamos viendo es una imagen en directo de mi compañera Sandra Moreno, quien estaba siguiendo el recorrido de la ruta ciclista que normalmente está saliendo los viernes, lo que le llaman el viernes de furia, y estamos alcanzando a ver cómo la gente sale. Y en un momento le pediría a mis compañeros que estaban ya en la cobertura de esta noche que nos den algún reporte. Se sintió aquí un sismo muy ligero, le decimos, a esta hora. Se sigue viendo ahí en la cámara en vivo, todavía se percibe ahí el movimiento. Pero nuestra cámara que se encuentra, podemos ver la cámara del exterior otra vez, por favor, la cámara del exterior. Todavía. No percibe todavía algún movimiento. Un poquito, sí. Todavía. Esta es una imagen en directo, ahí está la hora, nueve de la noche con nueve minutos, tiempo del centro de México. A las nueve con siete sonó esta alerta sísmica que nos sobresaltó, como normalmente ocurre, pero no se percibe. Vamos a verificar, Paola, si ya hay algún reporte del Servicio Sismológico Nacional también. Hay ya la alerta, aquí tengo ya la alerta de CIRES, que es el mecanismo que dispara la alerta sísmica. Dice, tenemos sismo, más información de la alerta sísmica, dice, el 19 de marzo a las 21.06.39, el SASNEC registró un sismo que fue evaluado y confirmado con sensores próximos a su epicentro. Las ciudades donde se alertó automáticamente la amenaza de sus efectos y el tiempo aproximado de anticipación se indica en la tabla. Aquí, bueno, dice Ciudad de México, Acapulco, Morelia. Sonó la alerta sísmica, sí, nos indican porque viene del Pacífico, probablemente el epicentro esté en la zona de Acapulco, pero por ahora todavía no tengo la información del Servicio Sismológico Nacional. Aquí voy a retuitear esta información del sistema de alerta temprana, la alerta sísmica.